hoy mismo está frío frío todavía pero ya la mata van cogiendo hoy estamos ya 11 de marzo sus ramitas ya mira ya está llegando casi casi está ahí a la vuelta y a eso en agosto la hoja, ya lo saben, después de presenciar allá me diré que todavía aquello no están no están echando, son los primeros son que echan estas ramas, son los pinos y este árbol que está aquí también, o sea, no sé cómo se llama, pero ese es uno de los primeros que echa la hoja, está echando la hoja, no echa la hoja primeramente, sino primero echa el botón de la flor, y detrás del botón de la flor, entonces ahí viene la hoja, sí, ahí te puede presenciar, y los pinos, los pinos no botan nunca la hoja, esos son resistentes al frío, sí, esos son resistentes, sí, esos de ahí son los últimos que echan ya cuando el verano, cuando está bien caliente, bien caliente, ya, entonces eso echan ya, si miren una mano de pino ya, cuando sobresale, usted puede presenciar y mire, vea que ahí sobresalen los pinos, ahí sobresale, exacto, bien, es ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!